Señoras y señores, aquí recordamos la salsa clásica, números sabrosos, números de la bailada. Señoras y señores, aquí recordamos al sexenio internacional, vamos a darle sabroso barranco mirada. La barrancomanía, tu maní y su linda novia, primos del silencio nacional. ¡Ale, diadita! ¿Cómo dices? ¡Ahora! Es difícil entender si tú dices que me amas y te vas. ¡Sí, señor! Has esperado, me aún sé, para olvidar. Para el famoso camarader, ese yo, Churros. Si tú dices que me amas y te vas. ¡Cien por ciento barranco, gracias! Has esperado mi ausencia, para olvidar. Llegaron pinchó, los OBC. Es difícil entender si tú dices que me amas y te vas. Para el barrio Guaranupano, gracias. Has esperado mi ausencia, para olvidar. Solo quiero que me esperes un momento, no tardaré en llegar. ¡Sí, señor! Yo quiero que tú comprendas mi forma de amar. No veo las horas de estar a tu lado y hablar. Estoy seguro que todo se arreglará. Con mucho, pero mucho amor. Cuando vuelva. Para la gama y los boys 53. Cuando vuelva. Su niña Gaby y toda la banda. Cuando vuelva. Ya no se acompaña el Duvalín. Su linda enorme. Cuando vuelva. ¡Ay! Cuando vuelva. ¡Cómo! Cuando vuelva. Cuando vuelva. ¡Mándamelo, Duvalín! Cuando vuelva. Y ahora mira, para el chícharo Deni, llegaron mis choclos OVC, para Sony Bota. ¡El chícharo Deni! Y la banda de cuadro roja de Hidalgo. ¡Sí! La barrancomanía. ¡Cómo dice! Ese Gabo Mis, para publicidad de Esgabacha. No es difícil entender, si tú dices que me amas y te vas. ¡Y mi china de leyes! ¡Haz esperado! ¡Hoy y siempre! La barrancomanía. ¡Vamos! Llegan las organizaciones. ¡Pataré llegar! ¡Qué sábado nos deja hablar! En Querétaro y Toluca. ¡Cuprenta! Ciudad de México, Cuernavaca, Morelos. ¡Va a llamar! ¡Vamos! No veo las horas de hablar. Para mis niños de la luz. ¡Habla! La banda de Tlaxoapan y Dago. ¡Estoy seguro que todo se arreglará! ¡Somos hoy, mañana y siempre! Cuando vuelva. La barrancomanía. Cuando vuelva. Cuando vuelva. ¿Cuándo vuelva? Cuando vuelva. ¡Cuándo vuelva! ¡Cuándo vuelva! Cuando vuelva. Cuando vuelvas Cuando vuelvas Para el barrio guadalupano Saludos a ellos Cuando vuelvas Y ahora Y Anita Tu Barley Para Edwin Carnitas Adelante Chupón Ese fue hecho Jorge Agüero, para la pequeña Astrid Llegó Diseñozneo y Valedor El Aza, ahí en la Unión Americana Primo del silencio, si te entiendes, si te llamas y te vas Perra banda bendita, has esperado mi ausencia Perra banda bendita, bañales un barangazo a ellos La barrancomanía, trataré llegar, yo quiero que tu compres Llegaron mis casi guapos forever, Chaparrita Adán, aboy 53, el barrio Guadalupe Teo, Keito, Marín Marín, ya nos acompaña la fleximanía, si Cuando vuelva Video filmaciones Dani Cuando vuelva Anel Angelito y la gozadera Para mi carnal el famoso pingüino Tu esposa Jessy La banda de Pachuquita la bella Cuando vuelva Ahora Loris, la linda Raconas, si La barrancomanía Ahí está mi cuyo Perra banda bendita hoy y siempre La barrancomanía Como dicen, saludos por entornos Ese coque es el Perón del Sabelo, Puigio Fili Organización baila como puedas Ahí está mi amigo Tollito, pasando lisa, si señor La barrancomanía Paquillo y salsa Cuando vuelva Ahora Cuando vuelva Como dicen Cuando vuelva Cuando tú vuelvas Si Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Anda Chuchito Cuando vuelva Aquí recordamos Cuando vuelva Y ahora Puro sabor Cuando vuelva Cuando vuelva Señoras y señores Queremos continuar adelante Estamos en el Meme Fest Buenas noches, bienvenidos Que ustedes se diviertan Todo listo ya Música